Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy le quiero preguntar a la Junta de Castilla y León sobre el puente San Mateo de Vinuesa, un puente de origen romano con más de 2.000 años de antigüedad, aunque es verdad, ampliado con arcos ojivales. Unía a Uxama con la antigua Bisontium. Está en la lista roja de patrimonio y este es el estado que presenta ahora mismo el puente de Vinuesa. Se está cayendo piedra a piedra. Por eso le pregunto, señora consejera, ¿qué actuaciones concretas han llevado a cabo por la Junta de Castilla y León para conservar el puente de San Mateo de Vinuesa? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias. Gracias. Efectivamente, el puente de Vinuesa es un puente de un interés reconocido, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista, en el Pleno de hoy y en otras ocasiones, como por la propia Junta de Castilla y León, por distintas entidades y asociaciones. Y, en este sentido, la Junta de Castilla y León ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Duero, que, como usted bien sabe, es la titular del bien, del puente, del embalse en el que se encuentra el puente, ha trasladado a la Confederación esta preocupación para que se encargue de realizar las actuaciones que considere pertinentes en orden a la protección y conservación de este bien. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Muchas gracias, presidenta. Ha comenzado el partido de tenis. Ha empezado usted lanzando la pelota a la Confederación Hidrográfica del Duero. Pero si le pregunta a la Confederación Hidrográfica del Duero, le va a decir que no es propiedad suya ese puente. Así que ustedes tendrán que aclarar entre las dos administraciones de quién es esa propiedad del puente y quién lo tiene que arreglar. Pero me ha extrañado mucho lo que me ha dicho, porque nos hemos quedado estancaos en el pasado. Mire, en el año 2008 ya presentamos al Grupo Parlamentario Socialista una proposición no de ley para que se declarara BIC en estas Cortes, desestimada por su grupo. En el año 2009 el Procurador del Común les hizo un escrito porque no contestaron ni al Ayuntamiento de Vinuesa ni a la Asociación Salvemos el Puente el escrito que le remitieron para que se declarara BIC. En el año 2010 presentamos otra proposición no de ley para que se instara a la Junta a poner medidas de protección del puente. En el año 2011 mi compañero, el señor Martín Benito, le hizo una pregunta a su compañera, la señora Alicia García, que contestó lo mismo que usted me ha contestado aquí, lo mismo. O sea, que desde el año 2011 hasta casi el 2018 ustedes no han hecho absolutamente nada. Ustedes no han hecho nada. Y mire, lo que usted dijo, lo que su compañera, mejor dicho, dijo en esa contestación fue que instaba a la Confederación Hidrográfica del Duero a arreglar el puente, ¿no? Según la Ley de Patrimonio es artículo 24, pero también es artículo 24, la Ley de Patrimonio pone claramente en su punto tercero que la propia Administración competente puede actuar de manera subsidiaria en los bienes que se están deteriorando. Y a mí lo que más me llama la atención es que, no sé si conocerá usted esta foto, esto es un cartel que lleva mucho tiempo colocado al lado del puente romano de Vinuesa. Hay alguno que está caído también. Le voy a leer lo que pone. Prohibido el paso al puente romano. Bien de Patrimonio Histórico en ruina. En vías de conservación. ¿En vías de conservación? ¿Por quién? Si ustedes no hacen nada y la Confederación Hidrográfica del Duero no hacen nada, ¿quién lo está conservando? Y lo que me parece más curioso es que en otro sitio de nuestra comunidad, en el pantano de Aguilar de Campo, se descubren unos restos y al día siguiente está la Confederación Hidrográfica del Duero cogiendo capitales y trasladándolos. Mientras tanto, aquí llevamos diez años esperando que alguien actúe en el puente de Vinuesa. Y parece que hoy la Junta de Castilla y León se vuelva a lavar las manos, vuelva a despejar la pelota afuera y no se compromete con el puente romano. Comprometase, señora consejera. Hoy tiene la oportunidad de hacer caso a esas más de 4.300 firmas que le están pidiendo que se salve el puente romano de Vinuesa, de la Asociación Salvemos el Puente, del Ayuntamiento de Vinuesa. Usted puede decirle hoy a los sorianos y a las sorianas que la Junta de Castilla y León se compromete con el puente romano de Vinuesa en la provincia de Soria. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias. Señoría, la consejera en su momento le contestó que no era titularidad de la Junta de Castilla y León y se remitía a la Confederación Geográfica. Yo en este momento tengo que hacer lo mismo porque no es titularidad el bien de la Junta de Castilla y León. Y por mucho que usted se empeñe, el paso del tiempo no cambia la titularidad de un bien. Su corbata es suya y será suya dentro de diez años. No porque pasen diez años pasará a ser de mi propiedad. Por tanto, no podemos hacer otra cosa que instar a los titulares de los bienes a que se hagan cargo de la gestión, de la conservación y de la protección de los mismos. Y esto es lo que estamos haciendo en el caso del embalse del puente de Vinuesa, el embalse de la cuerda del pozo. Y me pone usted un ejemplo que me está dando la razón. ¿Por qué actúa la Confederación Hidrográfica sobre los bienes que están en el embalse de Aguilar de Campó? Porque actúa sobre bienes que están en un embalse afecto al sector público. Exactamente el mismo caso es el que nos encontramos en el puente de Vinuesa. Por tanto, yo le digo, diríjanse ustedes a la Confederación Hidrográfica del Duero, al organismo de cuenta, de la misma forma que lo está haciendo la Junta de Castilla y León, pero nosotros les instamos a que actúen sobre un bien de su titularidad. Y está demostrado que son los titulares quienes deben actuar, no otra Administración como en este caso. Por tanto, señoría, atienda a la responsabilidad del titular y gestor del bien, que es, sin lugar a dudas, la Confederación Hidrográfica. Está adscrito a su propiedad. La Junta actúa en colaboración con las instituciones y, en este sentido, estamos dispuestos a colaborar. Pero no podemos llevar la iniciativa en la protección de ese bien que usted está demandando. Por tanto, vamos a seguir haciendo lo que llevamos haciendo desde el año 2011, como usted bien apuntaba, instando a que quien es el competente actúe en orden a sus competencias, actuando siempre desde la lealtad y desde la colaboración institucional. Muchas gracias. Gracias.